Cubanos salieron a la calle a pescar clarias tras inundaciones en la ciudad de Madruga por torrenciales aguaceros en esa localidad de la provincia de Mayabeque. Un vídeo compartido este sábado por el perfil de Facebook de la plataforma Miami Actualidad muestra cómo residentes en ese municipio pescan las clarias con sus manos y hasta palas. Luego de haber sido arrastradas por el torrente de agua que pasaba por la calle. En las imágenes se observa a un cubano agarrándola con las manos y tirándolas contra el pavimento para que no siguiera moviéndose por la calle. Se escucha a otra persona pedir que se las pusiera en una java de nylon, mientras otra con una pala va tirando para los portales a los peces aún vivos y coleando. No es la primera vez que este fenómeno ocurre en la isla porque estos peces se han vuelto una especie invasora y desde hace años se salieron de control y sobreviven en los lugares más insospechados. Hace exactamente un año en la oriental ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, los residentes de allí también salieron a pescar clarias en las calles, tras un intenso aguacero que provocó inundaciones en esa localidad. También en 2020 aparecieron imágenes en redes sociales de un hombre recogiendo clarias en una alcantarilla en Cienfuegos, una de las fuentes de alimentación que encontró para su familia en medio de la escasez de alimentos. Esa misma pesca callejera se ha visto en otras zonas del país, cuando hay lluvias intensas y se produce desbordamiento de ríos o presas. La explicación a este fenómeno se debe a que la claria tiene la capacidad de sobrevivir fuera del agua por largo tiempo y puede desplazarse sobre tierra comiendo lo que aparezca, por lo que también está incluida entre las 100 especies más dañinas del mundo por su capacidad de depredar todo lo que encuentre en su hábitat. Incluso pueden llegar a pesar 60 kilogramos y medir más de un metro. En Cuba se introdujo en 1999 para paliar la falta de proteína y de pescado en la isla desde que comenzó el periodo especial a principio de la década del 90. Es una especie procedente de Tailandia y Malasia y su crianza se debe realizar en estanques específicos para esta especie, además de estar bien protegidos para que no escapen. Expertos han dicho que en la isla los ciclones Michelle, Isidoro y Lily de los años 2001 y 2002 fueron los responsables de que esta especie de agua dulce se saliera de control. En estos momentos las clarias señorean en presas, ríos, riachuelos y hacen zonas acuíferas subterráneas poniendo en peligro otras especies de río como las truchas, viajacas, jicoteas y hasta ranas. Las truchas, por ejemplo, en su tiempo sirvieron para que turistas estadounidenses fueran a Cuba a pescarlas en la presa Zaza, el mayor embalse en la isla, en donde se construyó hasta una instalación hotelera con ese fin. En enero de 2021, ya después de decretada la famosa Tarea Ordenamiento de la Economía Cubana, la claria se cotizaba en las casillas especializadas de la provincia de San Espíritu, entre 18 y 80 pesos el kilogramo, en dependencia de su procesamiento, según información aparecida en el medio oficialista El Escambra. ¡Suscríbete al canal!